El vivir en diferentes partes de Europa le permitió hablar con fluidez italiano, alemán, inglés, francés y español. Pero es nuestro continente y nuestro idioma en lo que hoy se ha querido enfocar. Simpaticísimo, nació en Vena, Austria, de padres napolitanos, pero estuvo viviendo realmente en Napoli, donde se crió en ambos países. Su carrera artística se lanzó a nivel internacional en febrero del año 2005 con su disco The Bunt Italian, pero ahora viene con un nuevo disco, con nuevos proyectos y hasta un nuevo género musical. Patricio Buane, bienvenuti. Sono felices de hablar contigo en italiano, en español. Yo voy a hablar en español, yo quiero hablar español. Espero que se entiende. Eso te iba a decir, yo espero que sea tan perfecto como es italiano. Me encanta conversar contigo y además la manera tan simpática en la que me exponías y me decías, Mariela, mi música no es tan pop, diríamos, como la de los Ramazotti, ¿correcto? O Laura Pausini, o eso que conocemos del mundo pop. Que es muy comercial, además. Entonces te decía, ¿qué género es, Patricio? Y me dijiste, mi género es Patricio. Es que explico en todos los años, ¿qué es la música italiana? Que conocemos los sole mio y volare y después conocemos las canciones pop. Correcto. Pero no es pop, ni es música clásica. Es una cosa como un Celine Dion masculino, unos arreglos con orquestras, unas canciones grandes con una interpretación donde hace falta un poco cantar un poco como Piola Napoletana, con voz abierta. Con corazón. Y eso fue hasta ahora mi éxito mundial, internacional. Y ahora estamos grabando algo también en español. Y ojalá, vamos a ver qué pasa. Chévere. Bienvenido, Patricio, al programa. Yo lo que creo que tú escribes es como un crooner, ¿no? Como lo que fue un Frank Sinatra, por ejemplo. Eso es lo que tú estás aspirando. Un crooner, sí. Pienso que así lo llaman. Crooner lo dicen en americano, los franceses lo llaman troubadour. En italiano se dice cantante de la canzone. Pero, ¿cómo quieran? ¿Cómo quieran? Que me llaman solamente Patricio. Quiere imponer que es su género. Muy bien. Tú sabes que mencionabas el éxito que has tenido, bueno, en otros países. De hecho, es tu primera visita a América. Y es cierto, tengo entendido que has vendido millones de discos mundialmente. Y te pregunto, ¿por qué entonces hasta ahora es que estamos empezando a conocerte en el mercado hispano a Patricio? Es de verdad que yo tenía un contrato en Inglaterra. Y desde aquí el éxito de Inglaterra me mandaron por los países anglosajones. Australia, Sudáfrica, Asia, muy lejos. Y ahí hizo muchos conciertos y vendí muchos millones de discos. Y hizo también siempre bonus tracks en africans, en chino, en japonés. Pero hasta hace todo, Patricio. Y ahora pienso que llegó el momento de grabar en español, sobre todo, porque me encanta, tú que tienes marido de italiano, sabes que a los italianos les gusta mucho la cultura latina y hablar español. Totalmente. Y ese deseo de grabar ahora completamente un disco en español, ¿te hace pensar de pronto en que quieres mudar, por lo menos a Estados Unidos, a Miami, que es como la capital de Latinoamérica, o también de pronto a un país como México, que es tan importante para ustedes los artistas? Seguramente eso es un paso importante. Yo en el 2008 ya vivía un año en los Estados Unidos, en Miami, porque fue importante por los conciertos que yo hizo en Pittsburgh, en Philadelphia, en Boston, en New York, en New Jersey. Pero Miami se encuentra bastante central para ir a los países sudamericanos, latinoamericanos. Yo fui en Perú, fui en Brasil. Tengo todavía, tengo que decir si me quedo en Miami o me voy a Los Ángeles. Por el momento me parece que me quedo en Miami porque seguramente tú tienes muchas amigas. A eso vamos entonces. Interesan mis amigas porque significa que Patricio está soltero, porque el italiano es muy de familia, es una de sus cualidades más notables. No importa en dónde vive el italiano. El italiano siempre, para tomar una decisión como esa, ¿a dónde va a vivir? Necesita primero consultarlo con la esposa, con la novia. Prima con la mamá. Prima con la mamá. Después con la esposa y el resto de la familia. Entonces evidentemente estás soltero, ¿no? Soy soltero, pero soy casado con la música. Y es que viajando por el mundo es difícil encontrar una persona que tiene toda esa paciencia, pero yo nunca me siento solo. Ah, una respuesta que tiene muchas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tipo de respuesta puedo dar? Puedo dar así. Mira, búscame en el Facebook, búscame en el Twitter, mande su foto y nada, y no voy a ser soltero. Ah, y conquista en el corazón de Patricio. Bueno, Patricio, aquí también te esperamos en Los Ángeles. Yo tengo amigas también muy guapas y la asocia también las tendrá en Miami. Así que en cualquier ciudad te vas a sentir muy bien, pero es verdad que estratégicamente Miami es importante para ustedes los artistas y eso lo entendemos. Ahora, ¿qué tipo de voz o qué es la parte de tu voz que te hace tan especial, crees tú, y que has podido, digamos, que mejorar constantemente, si es que eso es posible, cuando la persona que tiene el don de tener una voz para ser cantante, yo no la tengo, si eso es algo que también tienes que ir alimentando para que crezca aún más. Yo pienso que la música se explica sola, y es que los napolitanos, los italianos, tienen el don de cantar, como los latinos saben bailar. Pero para mí fue importante siempre quedarme mismo que soy. Entonces, ¿qué soy? Un chico que, creciendo con la música italianísima, napolitana... Es lo más italiano que puede ser. Lo más italiano que lo puede ser, que lo lleva por el mundo, explicando que la música italiana no es solamente pop y música clásica de Bocelli o de Pavarotti. Y así los italianos en el mundo, los emigrantes, me aman el embajador de la canción italiana. ¡Qué bien! El embajador de la música italiana. Bueno, como buen italiano, ya lo decíamos, la familia es importante para ti, el comprometerse como artista con sus fans, sabe cocinar. ¿Qué otras cualidades tienes para que el público conozca un poquito más? No solamente Patricio, el artista, también el homo, el hombre. El hombre soltado, el homo soltado, soltado de Perú. Diciendo eso, a mí me gustó, obviamente. Obviamente... Estamos hablando de mangiare. Siempre se parla de mangiare. El mangiare, el chivo, la comida es una cosa importante. Es importante... Para los italianos es... Para mí, sobre todo. Exacto. Como la música, la gente se orina con la música. En una mesa, juntos, a hablar, a comer, a felicitar unas cosas positivas. Y por eso también yo me gusta cocinar. Mi padre era cocinero. Claro, tenía restaurante. Y así nos encontramos, nos vivimos en Viena, porque mi padre fue el primer cocinero italiano en los años 60 que llevó la pizza. Imagina, napolitana. Napolitana, pizza napolitana a Viena. Entonces mi padre hizo pizzas rotondas y yo hago discos rotondos. ¿Cuál es tu especialidad entonces en la cocina, la pizza? Mira, para la pizza, diciéndolo de verdad, hace falta un horno de leña, como decía, madera. Sí, de leña. Muy especial. Entonces es una cosa difícil. Pero a mí me gusta cocinar de verdad todo. Y cuando tengo hambre, me gusta probar de todo. Especialmente en Miami, hay unos restaurantes muy diferentes. Y en Los Ángeles también. Sí, la mezcla multicultural que tenemos aquí de venezolanos, colombianos, dominicanos. Hay de todo un poquito para que pueda probar. Y también muy buenos italianos. Hay unos buenos fantásticos, sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Todo mi placer. Un placer, Arrivederci. Gracias por el invito. Si sentíamos, su Twitter. Sí. Es Patricio Juana y Facebook lo mismo. Ya vieron. Que me buscan. Y si no te gusta, no dices nada a nadie. Chao. Arrivederci. Gracias. Chao. Muy simpático Patricio con nosotros el día de hoy. Ya saben, su música italiana y con un género muy especial que se llama Patricio. Ya regresamos. Un antiadherente es una pesadilla pegajosa. Siempre se descascara, se raya y se gasta. Ya no. No. Si es. Ya no.